En la clase anterior, vimos en el video de la lombriz, vimos algo que tiene que ver con la clase de lo que vamos a ver ahora, las bebidas de la actitud. La lombriz ayuda a la tierra. Ya, Génesis. No, no tiene que ver eso con nuestras clases de matemáticas, aparte no. Sé que está bien Génesis, está bien que la lombriz ayuda a la tierra, pero hay una partecita en que dijeron que la lombriz la pusieron bien recta la lombriz. Lombriz. 50 metros, 50 metros. ¡Ay, está Enzo, la encontró! ¿Cuántos metros puede medir? 50 metros. 50 metros encontraron, se podrá medir, podrá crecer tanto una lombriz. 55 metros de altura. ¡Cuántos metros! ¡Cuántos metros! ¡Cuántos metros! Altura no, ¿ah? De largo. De largo, ¿ya? De largo. De largo. No hay realmente esas lombrices que son tan, tan largas. Las serpientes, sí hay las ruedas, bien largas. Sí, la anaconda te va así. Pero las lombrices, que debajo de la tierra, no creo que ellas tan, pero tan largas. En el video me parece que ya lo exageraron un poquito. Pero, allí hablaron sobre las medidas, ¿no? Y ahora nuestro tema es sobre las medidas de longitud. Bien, chicos, aquí les he puesto una, van a por favor a ver un videíto, su video de las medidas de longitud, por favor. Medidas de longitud. La clase pasada hemos visto, perdón, ahí, la clase pasada vimos medidas arbitrarias, ¿verdad? Medidas arbitrarias. Encito, ¿te acuerdas algo de las medidas arbitrarias? Sí, ¿te acuerdas que hablamos de las medidas arbitrarias que decía que anteriormente la gente usaba qué partes de su cuerpo para medir? ¿Te acuerdas? La mano y... La mano, muy bien, que le llamaba el palmo, ¿no? O una cuarta, ¿no? El pie. El pie. El pie, la parte, el palmo, los pasos. La cuarta. Todo. Codo. Brasa, ¿no? También, ¿no? Brasa, ¿no? Los pasos, los pasos. Pasos, bien. Estas son medidas exactas, Arianna Olea. Son medidas exactas. Calladita, Génesis. Son medidas exactas, Arianna Olea. Ah, ¿estas? La cuarta, el pie, el palmo, la brasa, el codo. Son medidas exactas. No, no, no nos dan una medida exacta, ¿no? Porque cada uno tiene diferentes tamaños, su manito, su pie, ¿no es cierto? No nos da una medida exacta. Pero... ¿Cuáles son las tres? ¿Cuáles son, Antonellita? La cuarta, el pie y el paso. Ajá, muy bien. Pero faltó un poquito más... Falto la... Palma. El palmo, ¿no? El palmo, la palma, el palmo, le decían en ese tiempo, ¿no? El palmo. Y ahora sí vamos a ver sobre las medidas exactas. ¿Qué utilizamos para hacer una medida exacta? Ahora miren, por favor, atentos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Hub. Eso tiene su... Ay, Caled recibe centrando. Su mamita de Caled. Caled reconoció esto. Caled reconoció esto. A ver, le pregunto a Danielita. Sí, ya sé. Silence, silence. ¿Qué necesito? Un poquito de Génesis. Danielita, ¿cómo se llama el instrumento que está usando el carpintero? Regla. No, mía, este no es una regla. Danielita, ¿cómo se llama este instrumento que está usando el carpintero? Algo para medir. Sí. Centímetro. Centímetro, no. No, a ver. No, yo sé. Es... A ver, a ver, Emanuel. Es metro. Es metro. Es metro, sí, pero está dentro de esto. Es una cinta métrica. Sí, yo sé, yo sé. Exactamente es una cinta métrica. Bueno, pero no es cinta métrica. Danielita, ya fue. A ver, Enzo. Yo ya sé. Encito. Es una wincha. 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 No, no, enganza. Bien, silencio. Pilar Unin. Hoy vamos a hablar de la distancia que hay entre un sitio y otro. O de cómo se mide la altura de una jirafa. Hoy vamos a hablar de qué es y cómo se mide la longitud. La unidad de medida de la longitud es el metro. El metro tiene 100 centímetros. Como ya os hemos dicho, la longitud es la distancia que hay entre dos puntos. Por ejemplo, la distancia que hay entre tu casa y el cole. La unidad de longitud más importante es el metro y se representa con la letra M. 100 M son 100 metros. El metro mide distancias, pero también mide otras cosas, como la altura o el ancho. El ancho es más corto. La altura o el ancho. El ancho. Claro. La altura o el ancho. El ancho. Esta jirafa, por ejemplo, mide 5 metros de altura. Y esta piscina mide 25 metros de largo y 10 de ancho. Ahí. 25 metros de largo. Miren. 1, 2, 3. Bueno, no sé si aquí están los 25. Ahora vamos a contar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18. No, solamente te apuesto para que tú pienses que cada una de estas rayitas es un metro. Pero en realidad no es que te hayan puesto 25 metros, sino que este es más largo y este es más ancho. El largo es más largo. Mira, más largo. Date cuenta la parte más larga y lo que es más cortito se le llama ancho. El largo y el ancho de las cosas. Para eso usamos el metro. Pero, ¿qué pasa si lo que queremos medir es más pequeño que un metro? Pues... Ajá. A ver qué interesante. Incito. Si es más pequeño, ¿con qué mediremos? Para el final. A ver. Para eso dividimos el metro en partes iguales. Más pequeñitas. Mira, a este metro lo están dividiendo en partes iguales, más pequeñitas. Mira, a este metro lo han dividido en partes iguales, pero en partes iguales, más pequeñitas. ¿Qué, cómo se llamarán? Si dividimos un metro en partes iguales, a cada una de esas unidades las llamamos decímetros y las representamos... Decímetros. Porque tiene 10 centímetros. 10. En un decímetro hay 10 centímetros. A ver, ¿cómo se llama? Y M. Un metro tiene 10 decímetros. Si lo dividimos en 100 partes iguales, a esas unidades las llamamos... ¿Cuánto dijo que tenía un metro? 10. De. Si. Vuelvo a poner. 10. 10 decímetros. Otra vez, entiéndanlo, por favor. Otra vez. Aquí, empezamos. Por favor, atento. Pero, ¿qué pasa si lo que queremos medir es más pequeño que un metro? Pues muy fácil. Para eso, dividimos el metro en partes iguales, más pequeñitas. Si dividimos un metro en 10 partes iguales, a cada una de esas unidades las llamamos decímetros. Y las representamos con las letras D y M. Un metro tiene 10 decímetros. Si lo dividimos en 100 partes iguales, a esas unidades las llamamos centímetros. Y las representamos con las letras C. Listo. M. Encito. Encito dijo algo correcto. Encito. ¿Puedo ir al baño? Cuando, para medir, vaya, hijito, para medir cosas pequeñitas, usamos el que es el centímetro. El centímetro que viene a ser acá, ustedes tienen en su regla, tienen unas rayitas, ¿verdad? Ustedes utilizan su regla, ustedes pueden medir su borrador. Pueden medir su borrador, borrador. Pueden medir, pueden medir su borrador cuántos centímetros tiene, porque es algo pequeñito. A ver, Encito, ¿tienes un borrador o tendrán su regla a la mano? A ver, Encito, ¿tienes...? Ya. A ver, ¿tienes una regla? Ya. Ah, tu lápiz. ¿Y tienes una regla larga? Eso. Ah, ahí está. A ver, Encito, ¿cuánto mide tu lápiz? Según los centímetros que hay en tu regla. ¿Cuánto mide? Así es. Sí, ¿cuánto mide? Desde la puntita. A ver, chicos, ustedes si tienen una regla, miran su lápiz. ¿Cuántos tienen? Quince centímetros. Ay, por favor, déjame escuchar, Encito. Déjame escucharlo a Enzo, ¿ya? ¿Cuánto, Encito? Quince centímetros. ¿Ve? Porque es algo más pequeño. Muy bien, Encito. Ha usado su regla que tiene él. Su regla es de 30 centímetros, ¿no, Encito? Su regla de Enzo es de 30. ¿Tú tienes regla, Josécito? José Moreno. ¿Tienes reglita? Está en el baño, mide. Ay, perdón, perdón, perdón. Tiene, Emanuel, ¿tienes regla? Yo tengo regla. ¿Cuántos centímetros tiene tu regla? Tiene hasta... 20... ¿Cómo que significa la M? Ya estoy sintiendo bien a esto. Tiene 30 centímetros tu regla. Esa es... Esas rayitas que están ahí... Ya mía, mide 20. 20, ya, 20 centímetros. Entonces, usamos la regla donde tienen hasta 30 centímetros. Ustedes no pueden tener una regla que tenga 50 centímetros, porque no va a alcanzar en su mochila. Ustedes usan una regla más o menos de 20 centímetros, 30 centímetros, para que puedan medir sus cosas pequeñas, ¿no? Las cositas pequeñas que tenemos que medir. Entonces, el centímetro es esta partecita de acá. Este pedacito. Este pedacito solamente viene a ser un centímetro. Un centímetro, ¿ya? Un pedacito. Si tienen en su regla, sí, tienen un pedacito de esto, tiene que ser un centímetro. En su regla, ya. ¿Pero cuándo pequeñita qué es? Milímetros. Milímetros, en su regla. Un metro tiene 100 centímetros. Miren, niños. Y si dividimos el metro en mil partes iguales, a esas unidades las llamamos milímetros. Y las representamos con dos M's. Miren, chicos. Miren. Miren. Lo más, el pedacito chiquitito que tienen en su regla, lo que me preguntó Emanuel. Emanuel me preguntó algo. Ay, Dios. Apague su micrófonejito, por favor. ¿Qué decís, mi hermana? ¿Qué decís? Apague su micrófonejito. Ya. Todos. Listo. Ay, me aturde la aguda. Apague su micrófonejito. Apague su micrófonejito. ¿Listo? Hola, le de a mi feliz, pío, pío. ¿Está cantando Arianita Olea? No, Gabriela Guamán. Gabriela. Ya, Gabriela, apaga tu micrófono. No me esté cantando en la hora de clase, que estamos escuchando la clase. Por favor. Bien. Entonces, ese pedacito chiquitito, de una rayita chiquitita entre otra rayita chiquitita, ese se llama milímetro. Un milímetro. Ya lo vamos a ver en nuestras diapositivas. ¿Ya? Por favor, ahora escuchen. Estoy cantando. Metro tiene mil milímetros. Para medir estas unidades tan pequeñas, utilizamos la regla o el metro. Ajá. Que, como podéis ver, divide en cada centímetro en diez partes iguales. Es decir, en milímetros. Ahí está. Miren, niños. Ahí está. De aquí hasta acá es un centímetro. ¿Lo ven? Y se divide, a su vez se divide en diez milímetros. Miren. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. 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 Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Este pedacito que está acá es un milímetro. Dos milímetros. Tres milímetros. Cuatro milímetros. Cinco milímetros. Seis milímetros. Siete milímetros. Ocho milímetros. Nueve milímetros. Diez milímetros. Lo que está dentro de un centímetro. Lo que está dentro de un centímetro. Un centímetro. Del cero al uno. Usted puede ver en su regla. ¿Puede ver en su regla este numerito cero al uno? Hay en su regla esto. Sí, yo lo puedo ver. Este es un centímetro. Del cero al uno es un centímetro. Y dentro de ese centímetro hay rayitas más chiquititas. Estás viendo en tu regla, Génesis, en tu regla también hay esas rayitas. Esas rayitas de este espacio a este espacio es un milímetro. Si tú quieres medir una hormiguita, aunque no la vas a poder atrapar a la hormiguita porque se escapa, ¿no? Pero si quieres medir una hormiguita, vas a medir con el milímetro porque es más pequeñito, ¿no? Si quieres medir un piojito, tampoco puedes medir. Claro, pero no la podemos medir. No la podemos medir, salvo que esté muerta. En mi regla, casa, en mi regla. Ya. Vean entonces, lo importante que quiero que ustedes aprendan, hijitos, es que el milímetro lo usamos para medir cosas pequeñitas, ¿ya? Este espacio, por ejemplo, puede ser la medida, un milímetro puede medir una arañita, perdón, una hormiguita, ¿ya? O de repente hay hormigas más largas como la de la selva. Pueden medir tres milímetros, de repente, ¿no? Las hormigas de la selva. Entonces, los milímetros lo usamos para medir cosas pequeñísimas. Y los centímetros lo usamos para medir, por ejemplo, el borrador, ¿no? ¿Cuántos centímetros tiene mi borrador? De repente tiene dos centímetros o tiene tres centímetros, ¿no? Entonces, este espacio que ustedes ven en su reglita es un centímetro, ¿ya? Atiendan bien esa parte lo que quiero que aprendan. Y diez, diez, este, a ver, ¿cuántos centímetros tiene un metro? Cien centímetros. Un metro tiene cien centímetros. Para medir longitudes más grandes que el metro, utilizamos el kilómetro, que son mil metros exactos. ¡Mil metros! ¡Un kilómetro! ¡Un kilómetro! ¡Uy! Cuando ustedes se van a la playa, ¡uy! ¿Cuántos kilómetros viajarán en su auto? ¿No? Y dice que un kilómetro es mil metros. Llegaremos doscientos mil. ¡Mil metros! ¡Un kilómetro! Entonces, de repente alguien te dice, ¡ay, señor! ¿Dónde queda la playa Punta Hermosa? Señora, ¿está caminando? ¡Ay, sí! Porque no he traído mi auto, le dice la señora. Y el señor le dice, ¡señor! ¡Está a un kilómetro de aquí! ¡Ay, no! ¡No voy a poder caminar tanto! ¡Voy a caminar mil metros! Bueno, no, eso estuvo, eso ya estuve, bueno. No puede ser, ¿no? No puede ser, ¿no? ¡Tanto tiempo! ¡Uy, Dios mío! ¡Un mil metros! ¡No! Tenemos que ir en auto, chicos. ¡Un kilómetro es mil metros! ¿Cómo es que lo voy a caminar? Imagínate estar, imagínate estar en el agua y tendrías que viajar un mil kilómetros. ¡Un mil kilómetros! ¡Un mil kilómetros! ¡Wow! Eso sí ya no, ya no se puede, eso ya tendría que... ¡Ves, Godzilla! Eso tendríamos que viajar todo el día, ¿no? ¿Cuántos kilómetros? Entonces, chicos, miren acá. Entonces, una cosita. ¡Un kilómetro! Entonces, Antonella, ¿cuánto mide? ¿Un kilómetro? ¡Ah! ¡Cien metros! ¿Esto no es cien metros? ¡Mil metros! ¡Mil! ¡Mil metros! ¡Mil metros! ¡Muy bien, Mía! ¡Mil metros! ¡Mil metros! Aquí tienes unidad, decena, centena, mil. Ya viene a ser mil metros, un kilómetro. Y los kilómetros los usamos para medir las pistas, ¿no? Las pistas por donde van los autos. ¡Bien! Por ejemplo, ¿sabéis cuánta distancia hay entre España y México? ¡Oh! Pues hay nueve mil veinticinco kilómetros. ¡Wow! ¡Nueve mil veinticinco kilómetros, chicos! ¡Miren! De España a México. ¿Y vas a ir en auto? ¡No! 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 ¡En barco! ¡En avión! ¡Avión! 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 ¡Porque es muy lejos! ¡No viste! ¡No viene en barco! ¡Imagínate que viene en barco! ¡Imagínate estar en el recorrer! ¡Unas diez horas! ¡No de las diez! Estoy con cámara, estoy con audio encendido. Ya, lo voy a volver a poner para que escuchen esta parte, pero no hablen a la vez, ¿ya? Por favor, otra vez. Desde que el metro, utilizamos el kilómetro, que son mil metros exactos. Por ejemplo, ¿sabéis cuánta distancia hay entre España y México? Pues hay 9.025 kilómetros, que en avión se tardan en recorrer unas 10 horas. Ah, 10 horas. Bueno, ya hemos conocido las unidades para medir la longitud. Ahí está. Un metro tiene 10 decímetros. Ya, el metro tiene 10 decímetros, tiene 10 centímetros y tiene 1.000 milímetros. Un metro tiene 10 decímetros. Profesora, ponme al baño. Vaya hijo, 100 centímetros y 1.000 milímetros, esos pedacitos chiquititos que están en su regla, ¿ya? Pero hay una cosa que tenéis que tener en cuenta. No en todos los países se utiliza el metro como unidad de longitud. Miren chicos, y 1.000 metros es un kilómetro, ¿no? No se olviden, 1.000 metros es un kilómetro. En Inglaterra o Estados Unidos, utilizan la yarda y la milla, en vez del metro y del kilómetro. Miren, en Inglaterra, en otros países utilizan la yarda. Ellos no dicen cuántos metros, sino cuántas yardas. ¿Escucharon? Qué interesante, ¿no? En otros países, en Inglaterra y Estados Unidos, miren, no dicen metro, sino dicen yarda. ¿Cómo lo dicen mía? Yarda. Yarda, ¿no? Al metro lo llaman yarda. Y a los kilómetros dicen millas. ¿A cuántas millas? ¿Cuántas millas? ¿A cuántas millas está California? ¿A cuántas millas está tal estado, no? A mil millas. ¿A cuántas? Mil millas, mil yardas, ¿no? O sea, hablan por yarda y por milla. No hablan en metro. Nosotros aquí hablamos por metros y kilómetros. Están escuchando, chicos, cosas interesantes, ¿verdad? Arianita, ¿entendiste, mi amor, hasta aquí? Arianita, ¿entendió? ¡Arianita! Mis, te quiero decir algo. Sí, esto lo que me hicieron. Quiero saber si a Ariana o Lea ha entendido. Un ratito, mi amor, yo sé que estás entendido también. Ahorita intervienes. Ahorita da su opinión. A ver, Arianita o Lea, ¿entendió, hijita, hasta aquí? Arianita o Lea. Apagó totalmente su micrófono y no está oyendo. Ya. Ya. Todos están entendiendo hasta aquí que en Inglaterra y Estados Unidos se habla, no se habla de metros, sino por yardas. Al metro le dicen una yarda. Señora, véndame dos yardas de tela, ¿no? Y también hablan en inglés, pues, ¿no? Ya. Entonces, y a alguien por metro le dicen millas. 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 ¿Ya? Millas. Mis. Sí, ahora, Antonella. A ver, Antonella, participa, mi amor, rapidito. Mis, yo en mi regla me he dado cuenta que acá también dice cm.mm. Claro, cm es centímetro, Antonellita. cm son centímetros. Y mm son milímetros. ¿Ya? Eso tiene que tener bien claro. Muy bien, Antonella. Bien. Una yarda equivale a 914 centímetros. Miren, chicos, escuchen. Y una milla, a 1.609 metros. Es un poco raro que no todos miramos con la misma unidad. Pero así es este mundo. Adiós, amigos. Ah, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Bien, entonces, yo espero que hayan podido, hayan podido entender esa parte, ¿sí? Ya hemos visto que un centímetro es para medir cosas pequeñas, como el cuaderno, como el borrador, como el lápiz, el lápiz que midió en cito, midió su lápiz. ¿Cuánto midió su lápiz en cito? Su lápiz en cito, midió 15 centímetros, ¿no? Ah, el mío mide más. Ya, ¿cómo más? A ver tu lápiz. El mío mide más. A ver tu lápiz. A ver, un poquito. Pero un poco chiquito. A ver, si el lápiz en cito está nuevo, tu lápiz también. A ver, ¿está nuevo tu lápiz? Ajá. Mi lápiz mide 17 centímetros. Un poquito más porque está más nuevo, más nuevo que el de eso, porque se gana por 2 centímetros, ¿no? Está más nuevo. Entonces, casi más o menos ese es el tamaño de un lápiz. Bien, el cito. Pero no sea nadie porque ganó, porque es más nuevo. Entonces, chicos, con el centímetro podemos medir las cosas más pequeñas. Y con el metro, las cosas más grandes como la pizarra, la puerta, el largo de tu cuarto. Un elefante. Hay el elefante así por metros, ¿no? Bien, hijitos. Ahora vamos a ajustar. A ver, ¿tienen su libro de matemática, por favor? Todos hablan su libro de matemática. Sí, el color rojo es 18 centímetros. Y ya es por uno. Miren su libro de matemática todos, por favor, rapidito. Dice, unidades, longitudes largas y cortas. Ahora sí, vamos a ver las longitudes largas y cortas. Página 170. Página 170. Todos, por favor, con su libro. ¿Listo? ¿Listo? Dice, hay niños allí que dicen, dos niños, que están allí para medir las longitudes. Mi cuerda es larga, dice el niño, ¿no? Dice, ¿qué llevan en sus manos Daniel y Paula? ¿Cómo son las cuerdas? Una es más larga y otra es más corta. Mírenlo allí. Una es más larga y otra es más corta. 170, hijitos. 170. Estamos en la página 170. Estamos acá arriba. Listo. ¿Hasta dónde llega la de Daniel? Miren, niños, ¿hasta dónde llega la cuerda de Daniel? Llega hasta casi a su zapato, ¿no? Hasta los zapatos de Daniel. Miren que acá es más largo. En cambio, la niña dice, mi cuerda es más corta. Ella coge la cuerdita y llega casi hasta su cintura, ¿no? Hasta la cintura. Ahora, observamos cómo miden las cuerdas con sus pies. Él está usando una medida ar... Mía, una medida ar... ¿Qué está usando? Arbitraria. Arbitraria. Muy bien, mía. Está usando de medida sus pies. No está usando el metro ni el centímetro. Entonces, está usando una medida arbitraria. ¿Cuántos pies medirá? A ver, chicos, cuenten cuántos pies. Miren, miren. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez pies. En cambio, el de la niña de Paulita. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pies. Póngale, chicos, en tu cuaderno. La cuerda de Daniel es más larga porque mide diez pies. Y la cuerda de Paula es más corta porque mide seis pies. Eso ya está en el libro. Ya está hecho. Perfecto. Ahora ustedes, en casita, en casita ya después de esta clase, van a dibujar dos chalinas. Una larga y una costa. Pero eso después de esta clase. Es la página 170, hijito. Ya no puedo retroceder. ¿Ya? Página 170. Bien, ahora vamos a ver lo que pasa en la segunda parte, en el número dos. Cuenta y escribe cuántos pasos mide la barra. A ver. Cuenten ustedes los pasos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Doce, doce pasos. No está diciendo medir con la regla, ¿ah? Estamos diciendo pasos. Estamos usando medidas arbitrarias. Ahora dice acá. Ten en cuenta. Existen otras unidades arbitrarias para saber si un objeto es más largo o más corta. O más corto. Supongo que se necesita una barra más corta que la anterior, pero que no mida menos de siete pasos, ¿no? ¿Cuántos pasos podría medir si dice que no mida menos de siete pasos? Supongo que se necesita una barra más corta, dice, más corta que la anterior. Pero que no mida menos de siete pasos. ¿Cuántos pasos podría medir? Podría medir siete, ocho, nueve, diez, once pasos. Vayan respondiendo. Ay. Vamos a subir un poquito esto para que se pueda ver mejor. Listo. ¿Cuál de las dos cuerdas que sostienen el niño y la niña es más larga? ¿Cuál creen ustedes que es más larga? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. Claro, la que está en forma curva, ¿no? Porque cuando lo estiras ya se va más. Se ve que miden iguales, pero cuando lo estiras... No, mira, pero mira, Manuelito, mira, esta puntita está ahí, esta puntita está acá. Y la puntita está acá y la puntita está casi a la misma distancia. Quiere decir que la línea que está en curva no se ha estirado. Esta mide más larga. Es más larga que la... Eso es lo que estoy tratando de decirte, Miss. Sí, mi amor. Entonces respondan, por favor. Dice, ustedes después van a coger... Sí, me atrasado. Si hubiésemos... Me atrasado. Ya, lo contestas después, mi amor, porque ya después ya va a terminar la clase y no voy a poder terminar el libro. Ya, mi amor, tú lo contestas después. En la cuatro dice, consigue dos tiras de serpentina o cinta de agua. Una de 60 centímetros y otra de 30 centímetros. Pues miren, haz rollitos con cada una. Comparalos y responde. Ustedes lo van a hacer, de repente, si tienen alguna serpentina en su casa, lo van a hacer con su serpentina. ¿Ya? No tengo serpentinas acá atrás. Ya, lo haces con tu serpentina. Y si no tienes serpentina, puedes cortar este... Pedacitos larguitos de papel. Puedes cortar el papelito así en forma larga, así como en la regla. En forma larguita, pero más chiquita, más delgada, ¿no? Y lo enrollas, pero lo mides, ¿sabes? Dice, una tiene que medir 60 y la otra tiene que medir 30. Para que veas, para que veas, dice, ¿quedaron iguales los rollitos? ¿Si va a quedar igual o no? No, entonces, si queda igual, pone sí. Pero como la medida es diferente, me parece que no va a quedar igual. Entonces, si va a decir, ¿quedaron iguales los rollitos? No, porque una es más grande que la otra, ¿sí o no? Bueno, ¿cuál será más chiquito? A ver, este, Tiago. Tiaguito, ¿cuál rollito será el más chiquito? ¿La de 30 o la de 60? La 30. Claro, más chiquito porque es menos, menos largo, ¿no es cierto? 30 es menos que 60. Claro, por eso que ese rollo va a ser más chiquito, ¿no? Entonces, luego vas a pegar tus rollitos, que es de 30, el que es más chiquito, lo vas a pegar acá. Y el otro lo vas a pegar. Sí, son rollitos. Rollitos pueden ser de serpentina, son chiquititos, ¿ya? Delgaditos, ¿no? Mejor el de serpentina y si no tiene serpentina, ¡uy! Génesis, ya no, ya. Génesis está mostrando todas sus serpentinas que tiene. Ella va a hacer un montón de rollos. Pero si ustedes tienen rollitos... No deja de salir la serpentina, no deja de salir. La serpentina, ¿me puede ser serpentina o rollitos? Puedes hacer, si no tienes serpentinas, Tiaguito, puedes hacer tú de papelito, lo cortas delgadito y lo mides. Uno que sea de 60 y otro que sea de 30, el largo, ¿ya? Puedes hacer una pregunta. Sí. Puedes hacer una pregunta que antes no me di cuenta. ¿Qué tenemos que hacer de un tal cubito pequeño de su libro? El que no tiene, ¿qué es su libro? Tiene el libro. ¿Qué tenemos que hacer de donde está el...? ¿Los puntitos? Espera, no hay un... Sí, yo no tengo, es una rosa. No tienes. Por eso estoy diciendo, tienes que prepararte un papelito larguito en la forma de serpentina, al ancho de la serpentina. Uno que mide 60 centímetros y otro que mide 30, lo mides, ¿ya? Con tu reglita mides, uno que mide 60, dos veces una regla grande y otro que mide 30. ¿Sabes? Es la medida de una regla grande, hijo, porque las reglas grandes tienen 30 centímetros. Entonces, dos veces una regla grande, eso viene a ser 60 centímetros. Y el tamaño de largo de una regla, de unas... Sí, ya es menos de un minuto. Sí, pues por eso les estoy diciendo, ya terminamos acá. Les estoy diciendo que explicando lo que tiene que hacer con la serpentina o con el papelito. Bien, estas son longitudes largas y cortas, ¿ya niños? Bien, hijitos, preciosos, espero que lo hagan en su libro de matemáticas. Estamos en la página 170, 171. Y para la próxima clase vamos a ver lo que...